Procuro olvidarte las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche a pena sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría, lo que haría porque estuvieras tú, porque me siguieras tú conmigo, lo que haría por no sentirme así, por no vivir así perdido.